Padre Isaac, hoy Viernes Santo, baja un poquito la intensidad y hoy hay momentos importantes en la Iglesia Católica que inició ayer Jueves Santo con el Triduo Pascual. Háblenos un poquito del sentido del Viernes Santo. Muchísimas gracias, Joanny, a todo tu equipo, a quien te toca ahora conducir durante estos días y de verdad que me siento muy, pero muy complacido de ser parte de este proyecto. Ayer ya empezábamos impartiendo la bendición para que todo vaya según el proyecto de Dios y cómo no, para todas las personas que están en sus casas también a quienes enviamos nuestra bendición. Y en este día del Viernes Santo es un día muy especial. Queremos agradecer de verdad a todas las personas que yendo a la Iglesia, quedándose en casita, participando en las actividades religiosas que se le está propiciando y ofreciendo desde esta planta de comunicación como es Telenor y desde todos los canales que se están integrando para poder llevar todas las informaciones y las incidencias y la vivencia, sobre todo desde la fe de nuestras iglesias, pues hoy es un día muy especial. En el día de hoy hemos visto en el reportaje que se nos ha hecho desde Tenares algunas parroquias por tradiciones antiguas también tienen un viacrucis bien tempranito. Me alegró muchísimo también que en esta parroquia el Padre Meléndez tenga una actividad en la noche que es un gesto, sobre todo en Europa se utiliza mucho esta situación o esta vivencia donde la gente sale por las calles y manifiesta su dolor, llamémosle, su duelo porque Jesús está en la tumba, porque Jesús ha muerto. Y esta iglesia de Tenares veo que tiene esta tradición, entonces felicito al Padre Meléndez, a los demás sacerdotes que están por allí. Pero durante todo el día tenemos muchas actividades, por ejemplo, en este momento en todas las capillas, en todas las parroquias, en todas las iglesias y catedrales del mundo entero se está adorando a Jesús. ¿Cómo se adora a Jesús? Tenemos monumentos, tenemos espacios que se dedican con la Eucaristía que se ha consagrado en la noche de, anoche, Jueves Santo, se reserva el cuerpo de Cristo para distribuirlo en el día de hoy. De tal manera que hoy no hay misa en ningún lugar del mundo, tampoco mañana hasta entrada a la noche porque estamos velando a Jesús y acompañando a Jesús en su pasión. Y en este momento, durante toda la mañana, pues se dedica a la oración en los diferentes monumentos donde la iglesia los ha preparado y las capillas y parroquias. Con los diferentes grupos, las diferentes pastorales están en adoración al Señor con imágenes de monumentos que nosotros podemos ver en cualquier momento. Y ya entrada la tarde, pues se pasa a lo que son los ritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en una celebración cargada de significación y de austeridad. Es una celebración donde prácticamente no hay cantos. Se inicia entrando una por el centro de la iglesia, los ministros en silencio y el sacerdote o el diácono quien preside la celebración se postra por tierra totalmente en silencio en señal de esa entrega que se ha hecho a Jesús en la cruz y donde recordamos la pasión. Después de unos momentos en silencio, entonces se inicia con la iglesia completamente desprovista de toda decoración, de toda iluminación, de todo momento, digamos así, de gloria. Y entonces pasamos al momento de la austeridad con la lectura de la pasión, la liturgia de la palabra, donde se recuerda todo lo que pasó Jesús desde que fue tomado preso en el monte de los olivos hasta que se le deja en la cruz en el sepulcro y el sepulcro cerrado con una loza. Y esa lectura de la pasión, entonces, va acompañada de unas oraciones posteriormente, de una breve homilía y de unas oraciones que se llaman las oraciones universales. Hay diez oraciones que tiene, cada oración tiene una introducción en el cual se explica el motivo de la oración que se va a hacer. Y me gusta resaltar el hecho de que en esta oración, una de las oraciones que hace la iglesia es por nuestros padres en la fe, que son los judíos de donde venía Jesús. Y entonces oramos en esa oración para que Jesús y los judíos puedan aceptar a Jesús como su salvador. Recordemos que ellos no lo aceptaron y los judíos hasta el día de hoy conservan como su Biblia solamente el Antiguo Testamento y Jesús pues fue un profeta, un hombre importante de su genealogía. Y al final entonces, en la vida de la iglesia, en el principio hubo un proceso en el cual el símbolo del cristiano era el pescado. Recuerden que Jesús era un pescador. Bueno, todavía todavía incluso hay muchas personas que mantienen esta tradición. Y me voy más lejos de cosas que todavía persisten el Viernes Santo, y es que algunas personas se levantan en silencio hasta después del mediodía. Yo recuerdo que mi abuela tenía esa tradición de que los oficios, los quehaceres domésticos se hacían el Jueves Santo porque el Viernes estaba prohibido hasta lavar. Claro. Entonces, se ha perdido esta línea de tradición. ¿Cómo han cambiado los tiempos, principalmente los Viernes Santo? Sí, hay esta idea que tú nos dices de que hay muchas personas que se levantaban en silencio. Yo tengo que decir que todavía en el día de hoy conozco personas que en este momento están haciendo silencio absoluto, que todo lo que tienen que hacer en el día de ayer lo han hecho, todo lo que tienen que hacer en el día de hoy lo han hecho durante el día de ayer y esta mañana pues se dedican a la oración, van al Santísimo, están en adoración al Señor o en su propia casa para no hablar hasta que no llegue la hora de nona, como se llama, la hora en la cual Jesús muere en la cruz y ese proceso de crecimiento espiritual, de meditación hacia dentro, interiormente, lleva como a una reflexión en la cual cada ser humano, quien lo practica esta devoción, y yo sé que son muchas personas, pudiéramos decir que están meditando hacia adentro, hacia su propia vida, en una introspección, qué significa Jesús, qué significa este día, esta pasión de Jesús y sobre todo vista desde su propia fe y desde su vida con Jesús y su seguimiento en la fe. De tal manera que hay muchas personas que lo viven, solo que tenemos ahora tantas opciones de vivirlo, mucho más que antes, incluso esta misma programación de Telenor que nos ofrece tanto a nivel general, como estamos viviendo desde este canal, como del canal hermano, canal 8, que hay una programación propia, da la posibilidad de que la gente, o desde el silencio de su casa, yo conozco incluso gente que soltó sus celulares el domingo de Ramos y durante toda esta semana no utilizará redes sociales, no utilizará celulares para precisamente ofrecer lo que más nos llena nuestra vida y nos ocupa nuestra vida, que son tal vez algunas relaciones hacia afuera, incluso de la familia. Y esta semana están concentrados a Jesús y a su familia. Entonces hay mucho modo de vivir la vida de fe en estos días, especialmente hoy, Viernes Santo, con esta celebración. Y en ese sentido, concluyo la explicación de la celebración de hoy, el último paso, o los últimos dos pasos, es la veneración o la adoración a la cruz, que desde el siglo IV es el símbolo de los cristianos, donde lo llevamos en el cuello, en la cadenita, en muchos lugares de nuestra vida, lo tenemos en la casa, en las iglesias nunca faltan las cruces, porque fue desde el lugar desde donde Jesús redimió al mundo. Y es precisamente un día como hoy que Él lo hizo. Y al final de la celebración participamos entonces de la distribución, comunión de la Eucaristía que se ha consagrado en la Cena del Señor, como se llama la misa que se celebró ayer, junto al lavatorio de los pies en todas las iglesias. De tal manera que, aunque es una celebración muy austera, sobre todo tiene mucha significación para la fe de cada cristiano. Padre, todos sabemos que desde ayer, Jueves Santo, la población ha estado, la población ha estado haciendo un desplazamiento masivo. Los vacacionistas están en diferentes balnearios, lugares. Solo que con la insistencia de la vaguada, y más adelante vamos a estar conectando desde Samaná y esa zona donde se han tomado medidas de último minuto, en relación a los balnearios que van a ser cerrados en su gran mayoría. Entiende usted, Padre, que ya la gente se ha ido más por la línea de la diversión, la paganidad, las bebidas y demás, y se ha olvidado del verdadero sentido de la Semana Mayor, que es la vivencia, la reflexión y esa cercanía de un Jesucristo que tiene que resucitar en cada uno de los corazones. Creo que han pasado las dos cosas. Hemos tenido personas que han tomado conciencia, estamos en una sociedad tecnificada, industrializada, postmoderna, donde las personas han tomado también conciencia de lo que significa el tiempo de vacaciones, el descanso y ese tipo de cosas. Hay personas que son indiferentes también a las cosas de la fe, de la iglesia, y esas personas pues se toman sus días libres, ¿verdad? Pero no toman y no le dan importancia al motivo de estos días libres, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero estoy en creer que si nosotros vamos a todas las iglesias, es muy difícil que encontremos bancos vacíos en estos días, todavía en el día de hoy, en el siglo XXI, en el 2023. Porque hay una población que tiene un sustrato religioso muy importante y que nosotros lo vamos a ver en las iglesias participando. La otra cosa es, por ejemplo, hace unos años, en todo San Francisco de Macorís, pensemos en el 1978 todavía, en el 2000, que eran pocas parroquias y pocas capillas. En este momento, solo en San Francisco de Macorís, en el centro, tenemos alrededor de 20 parroquias. Y no se diga cuántas capillas tiene cada parroquia donde la gente se va disgregando. Probablemente, como el sábado, el jueves se transmitió aquí, en este mismo, en este mismo canal, se transmitió la misa crismal. Jueves, día de fiesta, día de trabajo, perdón. Sin embargo, la catedral abarrotada de feligreses, con más de mil feligreses en un horario laboral. Y así cada una de las celebraciones que vamos mirando, que vamos viendo en estas imágenes que se nos presentan. Entonces, la sociedad, la población ha crecido. Ahora no somos dos millones como antes. Ahora somos alrededor de 10, 12 millones de habitantes. Entonces, tenemos una población que va a la iglesia. Tenemos una población que permanece en sus casas viendo las transmisiones y los ritos sagrados. Y tenemos una población que va a descansar. Pero es que tenemos que entender también que en muchos lugares, en muchos hoteles, en muchos lugares de República Dominicana dentro de los hoteles y de los complejos turísticos, también hay iglesias. También se celebran los ritos litúrgicos de esta Semana Mayor y aprovechan y van a estos lugares. De tal manera que, si es verdad que estamos viendo mayor afluencia de personas cada vez más hacia los puntos turísticos y los puntos de descanso, igualmente muchas personas van a esos pueblos, van a participar a esas comunidades y a las iglesias que están también dentro de los polos turísticos o lo ven en la televisión. Y creo que es bueno resaltarlo porque, si nos quedamos con la nostalgia de que la gente está yendo mucho a los lugares sagrados, pensaríamos que se olvidó la fe. Y puedo decir que la fe y la religiosidad del pueblo dominicano y en el mundo entero, tal vez ha cambiado un poquito de una fe comunitaria a una fe más personal, pero entiendo que está presente en la mayoría de las personas y las personas tienen el temor de Dios. Por eso, en el día de hoy cierran colmados, cierran establecimientos, cierran tiendas que durante todo el año permanecen abiertas y que en el día de hoy están cerradas para darle importancia a la fe y a la participación de sus colaboradores, de sus empleados en la vida cristiana. Muchísimas gracias al Padre Isaac García que ha estado con nosotros en la entrevista, en la primera entrevista de este Viernes Santo, dando un toquecito religioso a esta cobertura de informaciones y demás dentro de la Semana Santa Telenor 2023. De inmediato yo paso con mis compañeros Ramón Antigua y Lucy Payano para continuar con formación e información para toda la nación. Gracias, Joan, y gracias de igual manera al Padre Isaac. Gracias. Gracias.